Primero es que aceptemos el reto de usar el cubrebocas. Son 14 días, de mañana 30 al 13 de noviembre. Y esto lo ha calculado el Consejo Estatal de Salud para evitar el rebrote, porque vienen días festivos muy importantes. Y todos estamos obligados a convertirnos en promotores. Todos nosotros en las oficinas, y este es un llamado también al pueblo de Chiapas, que todas las familias nos convirtamos en promotores del uso del cubrebocas de mañana 30 al 13 de noviembre. Por favor, es una medida para cuidar nuestra salud.